Y ahora sí, llegó el momento, el bombonazo de Nacha Arrasola, diosa de la Copa Cosa de Serranos y los Pazucci, en una producción de Gonzalo Celasco, Termopol Producciones, y con el maquillaje de Sara Ramírez para Lupa, Son de Paz y La Juana Accesorios. La Juana Accesorios. La Juana Accesorios.